Música Esta es la vía 41 Esta vía va desde Atlanta por el norte hasta Miami por el sur Recorre todo el Golfo de México Esta vía es una vía comercial Todos los negocios están en la I-41 Esta es la antigua vía que es de Miami a Fonbay Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 O sea, las farmacias, centros comerciales, aquí vamos a entrar a un centro comercial muy grande que hicieron un nuevo. Restaurantes, o sea, hay 3.000, 4.000 restaurantes de todo tipo, todos los restaurantes de Estados Unidos están aquí. Por eso es una zona de alto crecimiento, es una zona, la zona más nueva de la Florida. Esta es la zona más nuevecita que tiene la Florida. Por eso es muy bueno invertir. Walgreens, ¿vene Walgreens? Walgreens y Bies. Por eso es el mejor momento para invertir en esta zona debido a que los tases son muy baratos, debido a que las propiedades son las propiedades más baratas en toda la Florida. Es el momento de invertir en esa huelga de la Florida. Toda la gente que tiene plata en Estados Unidos se vive en esa huelga de la Florida, porque esta es la zona más caliente, aquí nunca cae nieve, nunca hace frío. Todo el mundo quiere vivir en esa huelga de la Florida. Bueno, vamos a ver qué, aquí ya tenemos el kleine Kingsworth. Vamos a ver el domingo. Vamos a ver el piano. Vamos a ver el vaso conированso. También tenemos el siguiente plazo. Vamos, vamos a ver el palo de la Florida. Vamos a ver el lernen. Vamos a ver el plan de la Florida. Vamos a ver el marco en la postal. Vamos a ver el ácido. Vamos a ver el que viene el mango dominant. Vamos a ver el institute. Vamos a ver el diving. Aquí se consiguen casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, no están en unidad cerrada, o sea, no pagan administración, todas tienen un cuarto de acre o 10.000 pies cuadrados de terreno, o sea, todas tienen terreno, o un lote de 10.000 pies cuadrados, un lote que va de 80 pies de frente por unos 60 de largo. Todas las casas son casas del 2.000, que son del 2.000, tienen todo el reglamento del 2.000. Estas casas, los bancos hace 8 años las vendieron en 300, 330.000 dólares, ahora los mismos bancos están vendiendo las mismas casas en 100, 110, entre 90 y 110, 120.000 dólares. Por eso, hace 7 años, cuando ellos compraron esas casas, la gasolina valía un dólar, y las casas las vendieron en 330, 340.000 dólares. Ahora, después de 7 años, las mismas casas, cuando la gasolina está a 4 dólares, las están vendiendo 3 veces más baratas, cuando la gasolina subió 4 veces, ellos venden las casas 3 veces. Por eso es que es una ganga comprar casas en este momento, esa fue de la provincia. Casas de 300, si alguien pagó 300.000 dólares en 7 años, ahora usted las puede comprar en 80, 90, 100.000 dólares. Son casas que vienen con el sistema de aire acondicionado central, con planta de tratamiento del agua, con garaje, hay unas que traen garaje, garaje con motor eléctrico, con control remoto, trae detectores de humo, detectores de fuego, a veces traen alarma contra robo, hay unas con piso de cerámica, tienen nai, también tienen una nai, afuera. Por eso es el, aquí hay otro, 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 aquí. Cake Coral, las ciudades más importantes son Cake Coral, Formayer y Lijayacres. Estas tres ciudades, entre la más vieja es Formayer, la ciudad de Formayer tiene más de 100 años. En la ciudad de Formayer está, está, o estuvo Edison, estuvo Ford, vivió Edison, vivió Ford y vivió Feistone, que inventó la llanta, por eso estas tres personas, que fueron de las tres personas más grandes del siglo XX, vivieron aquí en Formayer. Hicieron un museo, que es un museo con, el museo de Ford y el museo de Edison. Edison fue casi el mayor inventor del mundo. Inventó, inventó la electricidad, inventó la corriente alterna, inventó los bombillos, inventó el fonógrafo, inventó casi que la televisión, inventó las cámaras para grabar, inventó el cine. Aquí hay un museo con todos los inventos. También hay un museo de Ford, con el que fue el que casi que hizo los carros, fue el que industrializó el carro, hizo el famoso modelote. Y Feistone fue el que inventó las llantas, o las llantas vulcanizadas, el que hizo posible que hicieran las llantas. O sea, esas tres personas se reunían aquí, se venían de, huían del frío del norte, se venían aquí a pasear tres, cuatro, cinco meses, para no soportar esos fríos tan intensos, que una vez iban los tres en el carrito Ford, los tres se reunían y llegaron a la estación de gasolina. Y Edison se bajó a pagarle la gasolina a la estación de la gasolina, la estación, pues en el tiempo, imagínense, no había ni carro, yo creo, había muy poquito carro. Entonces le dijo al señor de la estación de gasolina, mire, ese que hay allá inventó el carro, el otro inventó la llanta, y yo inventé la luz, los bombillos, la electricidad, por cincuenta inventos. Bueno, me dijo, de hecho la canción y se fue, después el viejito le decía al hijo, mire, allá hay tres locos que inventaron todo, entre esos tres inventaron, hay tres locos diciendo que uno inventó la electricidad, otro inventó el carro, entre esos tres inventaron todo, pues, increíble, y era verdad. Eras tres personas que me hicieron de los más grandes, personas de inventores del estado que eran, los monstruos. Al menos Edison tiene impresionantes inventos. Edison dice que se pasó, tuvo que hacer 300 mil pruebas para poder inventar el bombillo, para poder inventar un bombillo que durara. Y cuando le preguntaban que si, que, que él se había equivocado 300 mil veces, él dice, no, encontré 300 mil formas de, de no hacerlo. No que me he equivocado 300 mil veces, sino que encontré 300 mil caminos que no, que no, que no, que no conducía a ninguna parte, pero hasta que encontré el camino verdadero. Ese era el invento de, de Edison. Este sigue siendo la 41, esta es una vía muy larga, o sea, cruza toda, todo el Sabuel de la Florida, casi unos 50 o 70 kilómetros. Hay iglesias, hay iglesias, hay comercios, hay centros comerciales, hay discotecas, hay diles de bancos, hay diles de carros, perdón, hay bancos. De todo, de todo encuentro este la 41. Esta es la parte más comercial del Sabuel de la Florida. Nosotros vendemos casas financiadas por el banco. Si usted tiene más de 600 puntos, si usted es ciudadano residente, si usted declaró, ha declarado tasa en los dos últimos años, más de 20 mil dólares al año. Si usted no ha comprado casas, si no quiere, es la primera vez que compra casas, nosotros le podemos ayudar con un banco para que compre una casa, una casa de 100 mil dólares. Una casa de 100 mil dólares queda pagando con tases y seguro 500 dólares, más tases y seguro, pues ahí 700 dólares. O sea, usted queda con una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.500 pies cuadrados bajo aire, más el garaje, más nada y más la entrada, quedando pagando 700 durante 30 años. Fijo, o sea, queda pagando 700 durante... Puede subir un poquito por estar sin los seguros, pero el morgue le queda fijo durante 30 años. O sea, usted dentro de 30 años está pagando 700 de morgue de esa casa. O sea, dentro de 30 años, con 700 dólares, compra un litro de leche en Estados Unidos. Y es lo que paga usted, porque el morgue nunca le va a cambiar. Solamente le cambian los tases y los seguros, pero el morgue nunca le va a cambiar. Va a estar fijo. Por eso, en este momento es más barato comprar aquí en esa huelga de la Florida que rentar. Una renta a esa casa le vale mil pesos. Y el morgue con tases y seguros le vale 700 dólares al mes. Fijo durante 30 años. Por eso, no aproveche esta oportunidad que en 100 años nunca se va a ver en Estados Unidos. Es más barato comprar que rentar. Esto no se va a volver a ver en Estados Unidos. Otra vez. Este es el momento de aprovechar la gana. Por eso, si usted es residente, si usted es ciudadano, si tiene un crédito de más de 600, si no tiene casa, si declaró más de 20 mil dólares de casa en los dos últimos años, usted califica para comprar una casa en esa huelga de la Florida, donde nunca cae nieve. Estamos en enero, donde todo Estados Unidos está congelado. Y aquí, miren la temperatura que está haciendo aquí. Miren la temperatura de la Florida, miren. Esta es la temperatura totalmente caliente. Por eso, vengase a vivir la Florida, la tierra del futuro, la tierra de las oportunidades. Es el frío del norte. También puede comprar por... Si usted no tiene crédito, puede comprar con un inversionista privado. Un inversionista privado. Este es un centro comercial muy grande que hay aquí, en Coconobru. Un centro comercial que yo nací hace muy poquito. Tiene todos los principales hamburgaceres grandes de Estados Unidos. Usted también puede comprar financiado por un prestamista privado. Tiene que dar el 40% del valor de la propiedad y nosotros le conseguimos un préstamo de 60%. Esto es otra forma de comprar. Otra forma de comprar casa en la Florida, si usted no tiene crédito. O si su crédito es malo. O si usted no es residente ni ciudadano. O sea, la única condición por un préstamo privado es tener el 40% del valor de la propiedad. No existe más condiciones. Seguimos por la I-41. Esta también se llama la Kíbelas. Se llama I-41 o Kíbelas, también se llama. Kíbelas. Kíbelas Avenida. Todo el mundo la conoce como la I-41. I-41. Entonces, con un prestamista privado, usted también puede conseguir una casa. Tiene que tener el 40% de down. Es un préstamo con los intereses un poquito más caros que un banco y solamente se hace a 4 o 5 años nomás. Y otra forma de comprar es cash, que es la otra, la tercera forma de comprar. No existe otra forma de comprar en Estados Unidos. Hay gente que quiere comprar casa sin dinero. Eso es imposible. En Estados Unidos para comprar casa necesitas dinero. Necesitas money. Necesitas dólares. No existe una forma en este momento de comprar casa sin dinero. Hay que tener con un banco mínimo para comprar una casa de 7 a 10 mil dólares. Con un inversionista privado mínimo 40 mil dólares. Y cash, tener 80, 90, 100 mil dólares. Eso es lo que usted necesita para comprar una casa. Ahora, si usted no tiene ninguna de esas tres posibilidades y alguien le dice que le vende una casa sin nada, es una mentira. Porque para comprar casa se necesita money. No hay otra forma de comprar casa en Estados Unidos. En este momento, en este momento. Puede que en el futuro aparezca en otras formas, pero en este momento no existe. Ahora, hay otra forma que a veces aparece, son muy pocas, pero a veces aparece que el mismo dueño financia la casa. La financia al 10, al 11 por ciento al año, pero también tiene que dar 10 mil dólares. Tiene que dar mínimo el 10 por ciento del valor de la casa. Hay gente que financia con el 10 por ciento, hay gente que financia con el 20 por ciento, y hay gente que financia con el 30 por ciento, de acuerdo al dueño de la casa. Es otro tipo de préstamo, pero es un préstamo muy especial y muy poquitas veces aparece. En cambio, los otros tres préstamos son a toda hora. Es un fijo, una toda hora. Hay cambio, este es un restaurante que es de forma de barco. El restaurante de forma de barco. El restaurante de discoteca es de forma de barco. Barco pirata. ¿Qué más? También se consiguen duples. Duples son dos apartamentos fijos, dos casas fijas. Cada lado tiene tres cuartos, dos baños, garaje para un carro. Las otras casas son garaje para dos carros. Me llaman garaje doble. En cambio, los duples tienen garaje para un solo carro. También se consiguen estos duples, sobre todo para gente que quiere hacer inversión, que quiere coger renta, ya que estos duples pueden dar 1.500 dólares al mes, o sea, da casi 16.000 y pico de dólares al año. Estos duples se consiguen 120, 125.000 dólares. Son duples también construidos después del 2000. Son duples también que costaban 350.000 dólares. Y los bancos lo están rematando en 120, 125.000 dólares. Estos duples es más fácil conseguir la financiación porque el banco le reconoce que usted tiene unos ingresos. Si usted va bien a un lado, el banco le reconoce a usted unos ingresos adicionales más a los que tiene de 10.000, 12.000 por el duple, que va a rentar en 750 o en 800.000. Entonces, usted cuando compra un duple, el banco le agrega a sus ingresos. Normal le agrega 12.000 dólares más. Si usted se gana 30, el banco le dice que usted le agrega 42.000. Y eso le ayuda más fácil al préstamo. Si usted compra un duple, usted vive en uno y el otro lado le paga el morgue. O sea, que usted vive gratis. De un lado paga el morgue y el otro viene usted. Es muy buena inversión un duple, debido a ese factor. Yo soy Sergio Janamillo, yo soy realtor, llevo 8 años como realtor en el mismo sitio, en el Sahuel de la Florida. He vendido por ahí unas 400 propiedades. Trabajo las 24 horas en real estate. No hago nada más. Este es mi trabajo. Por eso, si usted desea comprar, vender, casas, apartamentos o lotes en el Sahuel de la Florida, llámeme. Con mucho gusto, yo lo atenderé. También tenemos apartamentos. Los apartamentos normales son dos cuartos, dos baños, en unidades cerradas. Hay que pagar una administración que normalmente es de 250 a 300. La mayoría tienen piscinas, tienen clubhouse, tienen juego de niños, tienen a veces gimnasios, a veces sauna, turco. Estos apartamentos normalmente también tienen agua de la ciudad. Estos apartamentos consiguen 50, 60, 70 mil dólares. Están muy bien situados, la mayoría son muy centrales. También se dan las tres financiaciones. Y por último, tenemos los lotes. Tenemos lotes de 5, 6, 7 en Lijayacres. Lotes para hacer una casa. O tenemos lotes de 10, 11, 12 en Keikoran. Hay lotes con canal de agua dulce, pero un poquito más caros. Y hay lotes con canal que sale al mar, que son los más caros de todos. Es un canal que sale al mar. Y en estos lotes se puede hacer una sola casa. Se puede hacer una sola casa nomás. Aquí seguimos por la 41, estamos llegando a Bonita. Bonita Spring, que es otra ciudad. Después de Bonita sigue en Naples. O sea, Formayer, San Carlos, Bonita, Naples. Ese es más o menos el recorrido, el tour. Este es otro edificio que hicieron nuevo. O sea, casi que todas estas construcciones que hicieron hace 7, 8 años nomás. Un crecimiento impresionante en 8 años. En esta área se hicieron, fue la segunda área, mayor crecimiento en Estados Unidos hace 7 o 8 años después de Las Vegas. O sea, se hicieron cualquier cantidad de casas, apartamentos y negocios comerciales. Por eso, vengase a vivir a la Florida. Y es el frío del norte. Si usted es hispano, si usted no vive en Estados Unidos, también puede comprar en Estados Unidos. Aquí puede comprar cualquier persona, no importa que no sea ni residente, ni ciudadano. Lo que pasa es que no se le hace el préstamo, el préstamo bancario no se lo hace, pero puede conseguir un préstamo privado. Nosotros le conseguimos un préstamo privado. Si usted es extranjero de cualquier país, así no sea ciudadano y residente, usted puede conseguir un préstamo privado para comprar una casa, un apartamento o un lote en la Florida. Y cualquiera puede, el único requisito, no necesita nada. Aquí en Estados Unidos no le exigen nada para comprar una propiedad. No hay ninguna condición. Cualquier persona, de cualquier parte del mundo, no importa lo que sea, puede comprar una propiedad. Todos los ricos del mundo, todos los ricos de Latinoamérica, todos los ricos de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, de Perú, de Chile, de Panamá, de República Dominicana, de México, de Rusia, de China, tienen propiedades aquí en la Florida. Todos los ricos del mundo tienen una propiedad aquí en la Florida. Todos los ricos de Latinoamérica, todos los artistas más grandes del mundo tienen una propiedad en la Florida. Muy claro, una propiedad en la Florida. O sea, este es el mejor vividero por seguridad, por tranquilidad. porque hay mucho trabajo, mucho trabajo para el hispano. Aquí en este momento, por ejemplo, de esta luz que vamos a llegar, a la playa hay siete minutos. En las playas de Bolitavit, que es una playa espectacularmente bonita, muy bonita. Son las casi las mejores playas que hay en esta zona. Esto tiene unas playas de 40, 50 millas de largo, son playas gigantescas. Son playas naturales, no playas de artillería, no playas naturales. Porque el Golfo de México es más tranquilo, no tiene olas gigantescas. Usted puede entrarse en el mar, una, dos, tres cuadras, y el mar no lo tapo. y lo ahogan. Cualquier duda, llamada a Sergio Jaramillo, 39, 645, 60, 17. Muchas gracias. 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 Gracias.